Está con nosotros Agustín Núñez, aquí en los estudios de la 99.9, siempre que anda por Mar del Plata. Bueno, se acerca a la radio para comentarnos un poco de su presente deportivo. ¿Cómo andas, Agus? Hola, Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un verano más acá en Mar del Plata, clínica de hockey, como todos los años, con el suceso de siempre, ¿no? Por suerte. Sí, muy contentos de lanzar la sexta edición ya. Seis años que repiten chicas y nuevas chicas y chicos que nos acompañan. La verdad que estamos muy contentos y entusiasmados ahora con nuevos contenidos y sorpresas que traemos para esta nueva edición. Y sobre todo, bueno, aprovechar la cancha de agua que podemos usar la del Estadio Panamericano, que es un lujo tener la cancha de agua. No me contés las sorpresas. Bueno, no vamos a revelar nada. Pero, ¿qué traes de nuevo? ¿Qué traes de modificación? Porque siempre todos los años vas incorporando cosas o modificando algunas de las que ya dieron el año pasado. Yo, en Bélgica, estoy muy involucrado con las selecciones inferiores. Estoy trabajando con la selección masculina sub-15 nacional. Y traemos nuevos contenidos de, por ejemplo, bueno, siempre técnica individual en estas edades que trabajamos en la clínica. Cada vez mucho más amagues, tocar menos la pelota, estar hablando de condiciones físicas muy buenas. Que el físico cada vez es más importante. Y nuevas técnicas individuales, como habilidades aéreas que siempre conocemos y que pueden ver en la clínica. Como te decía, las técnicas de amague, de sin tocar la pelota, de movilidad de pies, de cómo podemos implementarlo en situaciones de juego. Y, como siempre, las técnicas de definición, que, bueno, es uno de mis puntos fuertes, que podemos ver en la clínica este año. Bueno, lo decías, estás en las selecciones formativas de Bélgica. Bélgica, finalista olímpico, subcampeón junior masculino también. O sea, que es un país en un constante crecimiento, en un muy buen presente. Y vos te estás metiendo ahí en una experiencia que me imagino que también para vos debe ser, primero, muy importante, pero también única, ¿no? Porque vas aprendiendo constantemente. Totalmente. Ya hace seis años que estoy en la Liga Bélgica, siempre en la máxima categoría. Y, bueno, ya hace dos años ya he involucrado en el sistema que se llama Bigol, que es todo lo que compite a la Confederación Belga de Hockey. Y estoy con, soy entrenador provincial en Bélgica y nacional sub-15. Y estás, obviamente, codeado de todos los entrenadores de todas las categorías, donde nos reunimos una vez por mes y se hablan millones de temas y no paras de seguir aprendiendo contenidos, tantos técnicos, como te nombraba antes, y tácticos de lo que ellos están trabajando. Claro. Bueno, por un lado está este trabajo que es importante para el crecimiento constante, pero también estás con la selección italiana, has tenido un año de compromisos internacionales y se viene un 2017 también con compromisos internacionales. Comentanos un poquito el resumen del año que hacés con la selección italiana. No, la verdad que arrancó muy bueno. Este año tuvimos la World League 1, que se jugó en Praga a principios de septiembre, y quedaba dos plazas a la World League 2, que se jugó en marzo en Irlanda. Por suerte pudimos clasificar, tuve un muy buen torneo, pude terminar goleador del torneo. La única mala suerte, por decirlo así, tuve mi primera lesión en mi carrera, que me rompí el hombro, el acromio clavicular, y me dejó fuera de la Liga Belga durante dos meses. Pero bueno, con la sensación muy buena de poder conseguir la clasificación, que era por lo que fuimos al torneo, para ir a jugar la World League 2 a Irlanda en marzo. Claro, bueno, además la actuación personal siempre es importante, ¿no? Sobre todo en un delantero y en un goleador que tenga el premio y que puedas autoproclamarte a través de tu trabajo como el goleador de un torneo a nivel internacional, también aporta muchísimo, ¿no? Primero contéstame eso, que después te voy a preguntar de la lesión puntualmente. Sí, sí, la verdad que ya hace ocho años que estoy en la selección, y como referente del equipo también me sentí muy bien, y me gustó mucho para servir a los chicos nuevos que sumamos, sumamos muchos jóvenes también de la selección sub-21 que jugó el Europeo A este año, entonces estuvo muy bien, y tener una actuación así te da más confianza y más ganas para seguir, sobre todo a lo que viene, que viene una World League 2 muy dura, con equipos muy fuertes. ¿Qué tipo de rivales? Irlanda, que jugó los Juegos Olímpicos, Polonia y Francia, que se juegan clasificar al Mundial, que este año van 16, que el año que viene van 16 equipos. Se amplía el cupo en ese sentido. ¿Cómo fue la lesión? Desbordando de izquierda, entrando al área por izquierda contra Ucrania el último partido, viene el defensor ucraniano y me choca hombro con hombro, y él era un poco más fuerte, y me esparrama, y fue el choque con el hombro y me rompo el acromio clavicular. Bueno, eso te dejó prácticamente fuera del resto de la temporada, ¿pudiste volver y jugar algunos partidos en Bélgica? En Bélgica llegué a jugar los últimos dos con el equipo, fue una temporada muy dura, la verdad que el equipo se reforzó con lo mínimo y bueno, lo estamos pagando con algunas derrotas y con tratar de soñar con la permanencia en la máxima categoría belga. Claro, bueno, le contamos a la gente que la Liga Europea, las ligas europeas, tienen dos partes y se juega como se está jugando el torneo de fútbol ahora, ¿no? Se cerró una primera parte y el año que viene Agustín vuelve a Bélgica para cerrar el campeonato allí y disputar la última parte del torneo con estas aspiraciones claras de quedar dentro de la categoría. ¿Cómo viviste vos en lo particular? Porque me imagino que te debe haber llegado muy de cerca la actuación de los Leones, ¿no? Y la medalla de oro olímpica que marcó la historia, que todo el mundo esperaba que esa primera de oro llegara por parte de las damas y finalmente llegó por este increíble grupo de jugadores que vos en algún momento también formaste parte, ¿no? Sí, la verdad que cada partido con piel de gallina. Era un hincha y la verdad que muy contento, muy contento. Como yo entrené con ese grupo, es mi generación, por decirlo, del Mundial 2005. Incluso muchos de ellos juegan la liga que estoy jugando en Bélgica y hemos compartido muchos partidos y muchos tercer tiempos allá. Y hablando con ellos también de que ellos todavía no caen y fue increíble. Y la verdad que, no sé, sin palabras de decir lo que consiguieron. Obviamente se vio el trabajo, se vio el sacrificio de triple turno, de matarse en la cancha, de matarse fuera de la cancha sobre todo. Y que con el Chapa, que el Chapa sabe exprimir a los jugadores. Y lo más importante que hablaba con Facu Calioni en Bélgica es que el Chapa supo encontrar bien el sistema del equipo en posiciones de los jugadores. Y tenés jugadores distintos. Tenés jugadores que están en el top 10 mundial. Manu Brunet, Lucas Rossi. Vivaldi atajó su mejor torneo. Tenés jugadores, obviamente ni hablar de Gonzalo Pelliat, que es un arma y a ese nivel se ve clarísimo que es clave. Pero la verdad que se juntó todo y los chicos pudieron traer la dorada que fue fantástico. Sí, lo que está quedando claro también, y vos lo manifestabas recién, es que ya con el talento no te alcanza. Que tenés que tener un físico superior a cualquiera. Tenés que volar dentro de la cancha porque si no, en el nivel internacional y en el hockey internacional, hoy no sobrevivís. No, totalmente. Ellos, bueno, yo escuchaba, me contaban que entrenaban triple turno, pero al límite. Era el límite de cómo se despertaban al otro día, era cómo entrenaban al día siguiente, según cómo daban las piernas y todo, que entrenaban al límite para llegar a jugar los ocho partidos que ellos habían planteado jugar en Río. Y así y todo, la final, no paraban de correr. Fue, la verdad, que increíble. Bueno, el límite es la última pelota, ¿no? El último gol que estaban presionando como si hubiese empezado el partido. Una cosa increíble cuando habían tenido un desgaste enorme. Y Bélgica también es un equipo muy intenso. Sí, sí. Y les propuso ese juego también de intensidad física y aún así lo pudieron superar positivamente. Hay algo que a mí me desvela desde que se ganó la medalla de oro y que vos quizás desde tu experiencia internacional, porque vos ya no solo jugás, sino que tenés una cabeza de entrenador y de dirigente, si se quiere, ¿no? Porque conocés muchos de esos ámbitos también internacionales. ¿Cómo se puede sufructuar una medalla de oro? ¿Cómo es que en el hockey masculino puntualmente en la Argentina, que no es un deporte claramente popular, se puede aprovechar para hacerlo crecer? ¿No? Porque es un desafío enorme para las dirigencias y que muchas veces, en otros deportes los vemos, les cuesta mucho sufructuarlo después. Mirá, yo estoy viendo, por ejemplo, hablé con Matías Paredes, que está viajando por todo el interior, la verdad, con clínicas, con charlas. La verdad que eso ayuda muchísimo. Y también creer. Yo creo que creer que el hockey masculino hoy en día puede convertirse en un gran deporte tanto en la ciudad como en el país, como lo demostraron los chicos, que la mayoría juegan en Europa. Pero aprovechando este impulso es acompañándolo con el hockey femenino. Cuando haya algún evento de hockey femenino, se habla igual de hockey masculino como de las chicas. Y cada uno que piense en un hockey femenino, meta el hockey masculino ahí. Hacés un intercolegial o un interbarrial o hacés cualquier encuentro de inferiores que ya se empiece a abrir como cosa normal que sea para el hockey masculino también. Es como un tabú psicológico, digamos, que no se pueda jugar al hockey masculino. Totalmente. Hoy decís un intercolegial de hockey y son chicas. ¿Por qué? Claro. Entonces, si partimos de la base que estos chicos trajeron una medalla olímpica es aprovecharlo y saber que se puede crecer. Sí, claro. Bueno, hay estatutos de clubes que todavía tienen el hockey para las damas y el rugby para los caballeros, lo cual es absolutamente retrogrado. Sí, si mirás para atrás en algunos clubes que no hablan bien del hockey y lo necesitan al hockey masculino. Hoy, si vos ves el campeonato local, árbitros, entrenadores. Sí, sí. Todo pasa por ahí. Todo pasa por el hockey masculino. Entonces, los mismos dirigentes se tienen que dar cuenta que lo tienen que apoyar y empujar para que siga creciendo. Bueno, con MDQ06 Hockey Club están a punto de empezar una nueva temporada. El 4 de marzo van a tener el inicio del Metro B con un formato distinto. Esperemos menos viajes y eso redunde también en menor costo y demás. Pero cuando andés por Mar del Plata te ponés la camiseta. Siempre. Sí, este año tuve la suerte de estar... Bueno, fue muy cortita la visita. Estuve un mes. Pero tuve la suerte de jugar dos partidos con los chicos y lo disfruto muchísimo. La verdad que más allá de poder darles una mano y poder acompañarlos en el torneo yo también jugar con ellos lo disfruto muchísimo. Jugar con amigos, con chicos que veo jugar hace 10 años o que espero jugar con ellos que fueron llegando a primera. La verdad que lo disfruto muchísimo y siempre que puedo me pongo la camiseta y salgo a la cancha con ellos. Bueno, Joaquín Publisi se va a quedar por ahora en Mar del Plata. Viene una experiencia mundialista y se quiere ir a Europa. Sí. ¿Es posible? ¿Vos lo ves con pasta? Sí, empezamos a entrenar. La semana que viene vamos a entrenar juntos para él mantener y yo empezar la pretemporada. Pero sí, totalmente. Tiene que estar ahí para aprovecharlo. Mucho que experimentar y seguir creciendo porque puede tener el techo muy alto. Esta vez fueron los leoncitos y si él se lo plantea puede seguir peleando para llegar a los leones. Claro. Bueno, sí, ir a Europa puede ser un paso muy grande para su carrera. Totalmente. Viene Juan en el Metropolitano, nivel hay en el Metropolitano, pero no se necesita solo eso. Vos has trabajado mucho para ir a Europa, asentarte en Europa y quedarte en Europa. No es fácil tampoco. No es fácil. No es fácil, pero si empezás... Yo creo que él va a trabajar muy bien y haciendo las cosas bien, las cosas se van dando. Como yo lo conozco y como es él, no hay dudas que lo van a querer y que le va a ir bien. Sí. No, si hay algo que tiene es que labura. Sí. Y cuando vos vas a un club y te ven que laburás y que tratás de mejorar y que le pones realmente pilas a un objetivo, bueno, eso siempre suma positivamente. Sí, ahora armamos un picado acá de hockey. ¿Ya jugás para los casados? Ya jugás para los casados. Muy bien. Bueno, eso también cambia importante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hace 12, ya hace 10 días, 13, 12 semanas. Dos semanas que me casé. Con una gran entrenadora, jugadora, mujer. María Paz Macío, que va a ser una de las entrenadoras de la clínica también, junto a Lauchi Rodríguez. Esa es la luna de miel, la clínica. La clínica es la luna de miel. Todavía no tuvimos tiempo. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Pero ya habrá tiempo, sí, sí, sí. Bueno, un paso importante también, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, esperemos que lo puedan disfrutar. Realmente dos muy buenas personas que, bueno, hemos tenido la posibilidad de conocer nosotros a través del deporte, ¿no? Con Agustín desde sus inicios en MQ06, en aquel universitario, ¿no? Inicialmente y, bueno, todo lo que vino después con sus procesos de selección y demás hasta este presente. ¿Te quedás en Mar del Plata hasta cuándo? Hasta la clínica. Empezamos la clínica el 2 de enero y la terminamos el 20 y el 23, 24. Ya me esperan en Bélgica para arrancar la pretempo. Ellos arrancan el 15 de enero, así que el 25 llego. ¿Y la actividad de la Liga de Bélgica cuándo empieza? El 19 de febrero. Ah, bien. O sea, que vos haces el 19 de febrero y después en marzo tenés la... La World League. O sea, que cortás ahí un medio de la temporada y después seguís. Bueno, vas a tener seis meses, un poco menos, cinco realmente intensos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que la Liga Belga es muy dura, sobre todo repitiendo físicamente. Entonces hay que la puesta a punto ya y empezar en la pretemporada ya. Y con los Thanos, con Italia también. Empezamos con una serie de entrenamientos en Roma en febrero también y unos amistosos. Así que por suerte va todo encaminado para llegar de la mejor manera a la World League y seguir en la Liga Belga. Bueno. Agus, gracias por visitarnos, por estar aquí en el último programa del año que queríamos tener. Y, bueno, lo mejor para el 2017, ¿no? Va a ser un año otra vez intenso. Muchas gracias a vos, como siempre. Y la verdad que disfruto venir y ver que el programa va muy bien. Gracias. Te deseo lo mejor para la semana que viene. Ya, para ya mismo. Y que sigas así, que va muy bien. Bueno, gracias, Agus. Buen año y, bueno, ojalá lo mejoren en todo lo que emprendan. El torneo en Bélgica que pueda mejorar la condición y, bueno, allí en la World League también te estaremos siguiendo. Muchas gracias. Agustín Núñez, sí. El delantero marplatense que juega en la elite del hockey mundial masculino. Sí, Bélgica es la mejor liga y, bueno, ahora tiene una de las mejores selecciones del mundo sin duda alguna.